Vemos a Pepillo Origel así, mostrando su debilidad, mostrando que está enfermo. ¿Qué fue lo que le sucedió? Que me daban unos mareos terribles. Fíjate nada más que estaba tan bajo que el doctor me dijo que se me había desmayado. El mismo Pepillo Origel subió esta fotografía y está en su cama, tiene aquí la asistencia médica, le están colocando oxígeno. Cada rato me daban esos mareos, pero de un segundo me sentía como que, ay, ¿qué me está pasando? Y luego ya volvía. ¿Qué le pasó a este conductor? ¿Y cuál es la razón por la que Origel utiliza oxígeno? En sus redes sociales, el mismo Pepillo Origel ha publicado imágenes donde se les ve utilizando oxígeno, generando preocupación entre sus seguidores. Al parecer, las bajas temperaturas que afectan al país están teniendo un impacto negativo en la salud de varias personas, incluyendo a Juan José Origel, más conocido como Pepillo Origel. El afamado presentador de programas de entretenimiento compartió a través de su perfil oficial en Instagram, acerca de su situación crítica de salud, originada por una afección en las vías respiratorias. Este malogró sus ansiadas vacaciones. Pepillo reveló que lleva ocho días postrado en la cama debido a esta infección, que afectó negativamente su descanso planificado en bail. En la imagen difundida, se observa a Pepillo Origel descansando en la cama, bajo el cuidado de un especialista que le administra oxígeno. ¿Cómo crees que esta situación afectará su agenda laboral? Hasta el momento, los detalles específicos de la enfermedad que ha mantenido a Pepillo en reposo no se han dado a conocer. Es fundamental señalar que el presentador siempre ha sido transparente en relación con los desafíos de salud que ha enfrentado a lo largo de los años. A principios de 2023, reveló haberse sometido a una cirugía cardíaca para la colocación de un marcapasos debido a complicaciones en el corazón. Además, en cuanto a su vida privada, Pepillo Origel ha mantenido una transparencia notable. A principios de noviembre, se desató una serie de conflictos en el programa, con permiso. En esa emisión, el conductor confrontó a la periodista de espectáculos Chanique en un momento lleno de tensión. Pepillo Origel la calificó de manera contundente como «osicona», haciendo referencia a lo que él percibía como difamaciones hacia su persona. ¿Cuál es tu opinión sobre la apertura de Pepillo acerca de su salud y vida privada? Además, Chanique dio a conocer que al parecer Juan José Origel estaba enamorado, según lo expresó en una entrevista con Matilde Obregón. Lo cierto es que, con su reciente estado de salud, Pepillo Origel ha suscitado preocupación a propios y extraños. Después de compartir en Instagram la imagen en la que se le ve conectado a un tanque de oxígeno, surgieron numerosas interrogantes. La incertidumbre acerca de su estado de salud provoca preguntas sobre la gravedad de su condición. ¿Está enfrentando la enfermedad mundial o cuál es el diagnóstico específico de su afección? En la misma red social, Pepillo Origel escribió que a causa de esta enfermedad tuvo que cancelar sus vacaciones y ha permanecido postrado en cama. Comentó que tenía planes de ir a Colorado, pero las cambiantes condiciones climáticas le obligaron a modificar sus planes. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación y los ajustes en sus planes debido a la enfermedad? Pues, esta enfermedad afecta su cuerpo, aunque no especificó de qué se trata. Juan José Origel reveló que ha estado postrado en cama durante ocho días debido a una intensa infección en las vías respiratorias, la cual incluso lo ha obligado a utilizar un tanque de oxígeno. No sabemos si lo emplea de manera continua o solo cuando lo considera necesario o anticipa que lo requerirá. Dado que en Colorado hay abundante nieve, es probable que la enfermedad se intensificara y Pepillo estaría en una situación más delicada. Así que, optó por cancelar sus planes de ir a Colorado y posiblemente permanecerá en casa. Simplemente mencionó, me frustraron mis vacaciones a bail, ni modo, el hombre propone y Dios dispone. ¿Crees que fue la decisión acertada considerando las condiciones climáticas y su estado de salud? ¿Qué situación inquietante experimentó Pepillo Origel y qué nivel de preocupación generó tanto en sus seguidores como en el público en general al compartir esta imagen en la que lo vemos acostado en la cama recibiendo oxígeno? Ahora, al recordar lo que sucedió, cabe destacar que a principios de este 2023, Pepillo Origel mencionó que enfrentaba complicaciones cardíacas y se había hospitalizado, para someterse a una cirugía en la que le implantaron un marcapasos. Pepillo Origel es uno de esos famosos conductores que siempre busca aclarar las cosas, antes de que los chismes se vuelvan más exagerados. Evita que se difundan rumores como, lo ingresaron al hospital porque se va a someter a una cirugía de aumento de busto, o, le van a amputar una pierna. Pepillo prefiere anticiparse y dice, antes que especulen, les cuento. Por esta razón, subió una fotografía donde se le ve siendo atendido por personal médico en su casa, dejando claro que no se encuentra en un hospital. En su mensaje, menciona que estará ocho días en la cama debido a una infección respiratoria que frustró sus vacaciones en Bail. Concluye con un, ni modo, el hombre propone y Dios dispone. Esta fotografía rápidamente recibió más de 6.000 me gusta, acompañada por supuesto, de numerosos comentarios del tipo, oye, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Ahora, ¿qué sucedió? ¿Acaso el marcapasos que te pusieron a inicios de este año ya no está funcionando bien, ahora, tiene contratiempos en los pulmones? ¿Qué está sucediendo? Él deja claro desde el principio que lleva ocho días en cama. Esta fotografía es similar a la que Pepillo Origel compartió a principios de este año cuando le pusieron el marcapasos. Personalmente, siento que Pepillo Origel es una de esas personas que definitivamente merecen un gran aplauso. ¿Cómo percibes la transparencia de Pepillo al abordar su situación de salud y evitar malentendidos? Porque él, conociendo cómo funciona el ámbito de los medios y el espectáculo, opta por revelar absolutamente todo. Antes de que surjan especulaciones, decide compartir fotos y dar explicaciones, así zanja cualquier duda o rumor. Hubo quienes exageraron todo, diciendo que Pepillo Origel se afectó por el inconveniente que tuvo con Chanik. Recordemos que Chanik estaba comentando que Pepillo Origel ya estaba enamorado y que andaba muy cercano a alguien, entre otras cosas. Pepillo, de hecho, se sintió bastante molesto. En el programa, mencionó, aquí no te vuelves a aplastar nunca por andar hablando de mí, por andar de, o sicona. Esas palabras realmente afectaron a Chanik, quien rápidamente acudió al programa de Pepillo. No solo se disculpó, sino que lo hizo de rodillas, pidiendo y rogando. Chanik realmente pareció darse cuenta de la magnitud de sus palabras. Es decir, ahora quien sea que haya difundido esa noticia, porque a menudo se señala a los conductores diciendo, Pepillo dijo, Chanik dijo, Pepillo, resulta bastante delicado, aunque también común en el mundo del espectáculo, donde todo se puede salir de contexto. Pepillo Origel ha sido uno de los conductores y periodistas más apreciados porque se distingue por su gran sinceridad y esa actitud de hablar de los famosos y permitir que hablen de él. Sin embargo, cuando algo no es cierto, Pepillo se pone firme, se quita los lentes y dice, quítate, que ahí te voy. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.